Entonces le dice este ángel que Juan va todavía a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, lo que están diciendo ahí es que no vamos a hacer, Juan no iba a hacer ninguna distinción. Y eso cae con nosotros también. No debemos hacer ninguna distinción en cuanto se trata a las personas. En este día, al punto que estamos en la historia de la humanidad, todos necesitamos ser salvos. Todos, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, ya sea persona común o rey o presidente o en un cargo importante. Por eso es que no podemos estar haciendo más distinciones.